no hombre yo tengo más más claves en la vida que que ni en el pensamiento me hace por eso hay mucha gente va con una pava al centro para que le quiten lo borracho y lo pingüezco a chingar a su madre yo cuando yo dije no fumo y no fumo y como te quita los votos por los votos ya se me quitó pues ya tengo 86 años hoy voy